Hola que tal señoras y señores primer capítulo de The Voice de Chile Y usted lo va a ver todo a través de la pantalla del bienvenido Deja vio, deja vio, ir a buscarlo Franco, vamos a hacer una entrevista cortita Maestro, mi nombre es Max, somos del Bienvenidos de Canal 3 A mí es el busca talento que más me gusta Siempre pensé que la cosa más importante para un cantante parece banal es la voz Quería Nicole, y lo más probable que no me conozca a mí, pero soy uno de los 20 noteros del Bienvenido Max Collado es mi nombre, mucho gusto ¿Cómo se viene The Voice? Se viene bueno, emocionante, ya estamos ansiosos, queremos entrar a escuchar esas voces Todos los que van a estar en ese escenario cantan muy bien El formato del programa de hecho permite que esto sea una experiencia única Tanto para los coaches como para los participantes Alfonsi, te puedo hacer una consulta, somos del Bienvenidos de Canal 3 ¿Cómo estás hermano? ¿Todo bien? Todo muy bien, estoy feliz ¿Cómo se viene The Voice? Mira, estamos a punto de entrar por primera vez Entonces, emocionado, nervioso, pero se siente que estamos a punto de comenzar algo muy muy especial Lo quiero muchachos Ya están los participantes, cantando y claramente Max Collado se traslada entre bambalinas ¿Para qué? Para entrevistar a la familia ¿Qué dirá la familia? ¿Está nerviosa o no? Aquí, en Bienvenidos Muy feliz, muy agradecida Muy agradecida Vanessa Valdez, ¿usted la rompió? Fui la primera de la primera temporada Dime un pedacito, me voy a cantar Because I'm happy club alone If you feel like a room without a roof ¿Qué es lo que voy a hacer? Comprésemoslo Cuando este fuego me desvelaba Es lo que voy a hacer Es lo que voy a hacer ¿Cuál es su nombre, maestro? Fernando Arancío Yo lo vi ensayando y lo hace espectacular Tiene unos movimientos corporales Muchas gracias Lamentablemente no se pudo, pero nos vamos felices Exactamente Buena experiencia Excelente experiencia, gran equipo de trabajo Y lo más importante, que hay que demostrar a la gente que hay que insistir ¿Señora, usted viene a ver a alguien acá? Sí, a mi nieta ¿Su nieta? Sí ¿Cómo se llama ella? Jamie Espinoza ¿Cuál es la mejor canción que le sale a Jamie? Oh, todas ¿Todas? Todas ¿Canta en inglés y en castellano? Uh, come baby, please don't go ¿A quién sacó el inglés? ¿A ustedes? No No Chabas, recién a los coach que te decían que cantas muy bien Que eres afinado Yo te estuve escuchando, lo encontré él después Te sientes quizá un poco con angustia Con angustia y frustración y pena y dolor y todo Me siento muy triste Faltó un poquito quizá una mala canción La canción, lejos la canción, lamentablemente Sí, la canción Él tiene un buzarrón increíble Vamos, vamos Bien, bien Santiago Ella es la Jamie Bien, bien Sí, pues esto vamos a seguir después Soy famoso y gané más plata que yo Están a llegar al programa Y voy a ser totalmente feliz Están a preparar autógrafo Las mujeres están a seguir Yo voy a tener limusina Igual que un notero de bienvenido ¿Súperman? Sí, superman ¿Súperman doñado sí? Igual, también Igual Igual No puede ¿Por qué no puede cantar? Es para después que canta Ah, va a ser después Sí, ya lo arreglé Lo arreglé Lo arreglé Lo arreglé Lo arreglé Lo arreglé Bien Bien Yo no lo dejé cantar, que quede claro ¿Te oíste decir así como que te va a ir pero llorando? No ¿Cómo es la sensación? Cuéntame, porque yo no estoy en el escenario Bueno, you can tell by the way I'm using my wall ¡Ah! ¡Qué malo, qué malo, qué malo, qué malo, qué malo, qué malo ¡Qué malo, qué malo, qué malo, qué malo, qué malo, qué malo, qué malo El jurado No, fue lo mejor No, lo mejor Lo mejor Fue más en el backstage cuando vi que las sillas se daban vueltas para volver a su posición Y estaban los cuatro jurados que dije como ¡Wow! Fue más en el backstage Fue más en el backstage Fue más en el backstage Lo logré, o sea, lo hice Todo lo que soñé Esto es impresionante ¿Qué confón, sí? Sí, o sea, él me cantó a mí, o sea ¿Qué te cantó? Ay, yo ni me acuerdo Que estoy yo Abriéndote en mi corazón Siempre te amaré ¿Está enamorada de su color? Enamorada, sí ¿Mucho? Sí, lo amo ¿Qué edad tiene? 23 ¿Cambiéndolo por uno de 28? No Uy, qué fuerte Otra, otra, cuarta, cuarta pasada Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan alante Y es un gran necio Estúpido, engreído Egoísta y caprichoso Un payaso vanidoso Inconsciente, presumido Falso, malo, rencoroso Que no tiene corazón Bravo, bravo, bravo ¿Ese soy yo? Sí ¿Qué se siente que se ha envuelto a los cuatro? Los cuatro, ¿cachai lo que te digo? Los cuatro A los tres Vamos todos de nuevo Vamos todos de nuevo ¿Qué se siente que se ha envuelto a los tres? Guau Con gusto así como No, no, no Son tres Son tres Y dentro de eso hay tres personas demasiado diferentes ¿Perdón? ¿Perdón, Álvaro, Lufoncio o no? O la Tero, o la Tero Se excusó bien Se excusó bien No No Se tenía que haber dado vueltas Esto va a aparecer en la tele Habla bien Te equivocaste, Luis Gracias Gracias ¿Dejó con los crespos hechos, Luis Fonse? Lo dejé con el corazón en la maleta ¿Por qué? No, porque... No, Franco Simone me convenció ¿Sí? Sí, me convenció totalmente Así que me voy con Franco ¿Son amigas de las peluqueras y maquilladoras? No Feliz Feliz Con sentimiento Yo pensé que te iba a desmayar Estamos todos preocupados Yo también pensé que me iba a desmayar Es demasiado fuerte tener a Franco Simone, a Luis Fonse, a Nicol, a Álvaro Pidiéndote que te vayas con ellos Eso de algo como de otro mundo No sé, muy inexplicable Sí Bienvenido Para el programa, bienvenido Para el buenos días a todos No, 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 para el bienvenido Un saludo para el programa, bienvenido Y estoy súper orgullosa de mis dos hijas Realmente estoy demasiado orgullosísima y demasiado feliz Tremendo primer capítulo Emoción, tristeza, angustia Grandes canciones, tremendos participantes Muchísimas gracias Nos volvemos a encontrar en Bienvenidos con The Voice Chile Chao Chau 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 Chau